Por días. Bueno. Estilo de vida en Indigo Noticias 2.1 Mi querida Frida, que tú sí tienes cosas más interesantes que contarnos. A ver, platícanos, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Frida Salbún y el día de hoy les voy a contar un poco acerca de la estación de primavera. Existe algo que se llama colorimetría y esto es lo que nos va a indicar de qué estación somos, a qué estación pertenecemos. Si son las mismas estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Esto va a depender de nuestro tono de piel, tono del pelo, tono de los ojos y de nuestro subtono, si somos cálidos, fríos o neutros. Y bueno, como ya se viene la primavera en estación, vamos a hablar de la primavera en colorimetría. Pero ¿quiénes van a ser este tipo de personas? Les voy a dejar una imagen aquí con un poco de la explicación. Pero básicamente aquí vamos a encontrar a personas con un subtono cálido. Casi siempre vamos a ver a las personas que son pelirrojas, con el pelo más marrón oscuro o con un rubio muy, muy, muy dorado. En cuanto a los ojos, vamos a encontrar ojos en tonos verdes, azules, violetas. El verde de los ojos de estas personas, si te acercas, van a tener un poco de destellos amarillentos. En esta temporada la van a súper romper porque justo vemos que de tendencias va a venir la ropa en tonos pastel. En tonos pastel muy cálidos y a este tipo de personas les va a quedar súper bien. También van a resaltar mucho con tonos cobres, con tonos verdes. La verdad es que ahora sí que la tendencia viene súper apuntando para las personas que son primavera porque van a poder jugar muchísimo con la moda. Los lavandas y los colores neutros también les van muy bien a este tipo de personas y la verdad es que yo siento que este es un momento para brillar. Y bueno, el tema de colorimetría es muy amplio pero espero que te lleves una idea. Yo soy Fría Sagún y nos vemos la siguiente semana. Pues qué tal nuestra tic...